¡Que grande Luis! 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 ¡Que la puta que la parió! ¡Increíble! No tenemos una puta lapicera en la mochila, la dejé en el adillo de arriba de la risita madre ¡Vamos Luis! ¡Vamos Luis! ¡Vamos Luis! ¡Vamos Luis! ¡Vamos la lapicera Luis! ¡Vamos mi camiseta! ¡Vamos! 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 ¡Ya tengo la mochila ya! ¡Vamos! ¡Fuera! 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 ¡Suscríbete al canal!